Los dominicanos comienzan sus jornadas con El Día, el programa matutino pensado en usted para que salga de casa informado. Entrevistas que marcan la agenda informativa, primicias que ayuden a comprender la actualidad para tomar mejores decisiones. Procuramos respuestas, hacemos las preguntas. El Día, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, por Telesistema, un canal de emociones. Saludos, buenos días con ustedes Indira Suero. Hoy es jueves 20 de junio de 2024. Como siempre es un placer estar con todos ustedes aquí en este programa El Día. Recuerden que nos pueden seguir a través de YouTube y otras redes sociales. En YouTube tenemos un canal llamado El Día RD. Ahí usted entra, ve todos los videos que publicamos cada día, las entrevistas y repasa por qué no todas las entrevistas y todos los comentarios que se realizan en este programa. Yo doy la bienvenida a mi compañera Indira Navarro. Saludos, Indira. Gracias, Indira. De Indira a Indira. Así serán las mañanas. Bienvenidos. Ahora como que se me quiso... Sí, la gripe. La voz preparada. ¿Qué? Cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Cómo que la gripe no? Espíritu de Edith, por favor. Oh, señores, bienvenidos una vez más a este programa El Día. Para mí es un privilegio formar parte de este equipo en estas semanas que quedarán por delante hasta que llegue nuestra compañera Edith Febles. Y en el día de hoy, ¿cómo amanecemos con los pronósticos del tiempo? Bueno, justamente Indira revisaba eso. Vemos que, y ustedes lo notaron, imagino, que en el día de ayer y hoy también como que hay unas lluvias en algunos puntos y gente que te llama y te pregunta, ¿y está lloviendo por tu casa? Y tú no todavía, pero después cae la lluvia. Entonces, de acuerdo a la ONAMED, para este jueves se prevé que en horas de la mañana haya algunas lluvias en diferentes localidades. Por ejemplo, el Ceibo, Atomayor, Samaná, María Trinidad Sánchez y otras zonas. Hay también, de acuerdo a lo que veo en el sitio web de la ONAMED, veo que están en alerta seis provincias y una en aviso. No sé si esto está actualizado aquí porque es muy parecido a días anteriores. Pero en alerta, hasta este momento, tenemos a Santiago Rodríguez, La Vega, Dajabón, Elías Piña, Atomayor y el Ceibo. Y en aviso, la gente de Santiago esté muy pendiente de las condiciones del clima. Yo quisiera aprovechar también y hacer referencia, ahora que hablamos de meteorología, al hecho de que ayer el Senado de la República convirtió en ley un proyecto que crea el Instituto Dominicano de Meteorología, que, pues, suprime a la Oficina Nacional de Meteorología, a la ONAMED. Ahora se pasaría a llamarse, indira, INDOMED. 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 En vez de ONAMED, INDOMED. Uno se preguntaría, ¿y por qué el cambio que de nuevo trae? ¿Cuál es el aporte? Entonces, de acuerdo a lo que veo, este órgano tendría, primero, autonomía presupuestaria, que es muy importante. Muy importante. Especialmente para un órgano como el de la Oficina, bueno, no sería la Oficina Nacional de Meteorología, pero sí un organismo que trabaja con el clima aquí en nuestro país. Algo que también indican es que tendría autonomía administrativa y técnica. Contarían con diferentes, con expertos que se trasladarían a zonas del país, con vehículos y demás. Y algo que indica esto es que se coordinaría la compra de radares. Esto sí es un tema muy puntual e importante. La compra de radares para colocarlos en los puntos geográficos claves. ¿Cuáles son esos puntos? Santo Domingo, Punta Cana, Santiago, Puerto Plata y Pedernales. Donde hay aeropuertos. Exacto. Donde hay aeropuertos. Donde hay aeropuertos. En Pedernales está en proceso de construcción ese aeropuerto. Entonces, en esos puntos es donde se ubicarían estos radares. Y algo que veo aquí que indica este proyecto de ley es que habrá, a lo que me refería, habrá una protilla de vehículos para enviar al personal a diferentes zonas. Y esto me parece muy bueno también, es que hay una coordinación para que el Ministerio de Educación Superior y la UAS impartan la carrera de meteorología. Yo veía las redes sociales, por ejemplo, de Gloria Ceballos y ella celebraba el hecho de que se cree este Instituto Dominicano de Meteorología. Así es, Indira. Era un deseo de la directora de la oficina, todavía aún, Oficina Nacional de Meteorología, convertir y dejar como un legado ese nuevo Instituto Dominicano de Meteorología, porque permite mayor avance a esa entidad que depende, depende de aviación. Por eso es que ahora va a tener esa independencia que podrán tener mayor personal capacitado y no un presupuesto tan limitado que no le permite quizás dar lo mejor de lo que deberían de dar, que lo están haciendo muy bien, pero de acuerdo a los nuevos tiempos, pues podrían mejorar. Y ahora con esta conversión, esta transformación a través de este proyecto de ley, pues podrán avanzar. Y qué bueno que se va a dar, qué bueno que se va a dar en un tiempo prudente. Ya solamente falta que el Poder Ejecutivo pueda promulgar en tiempo oportuno este proyecto de ley que ya fue, pues, aprobado por la Cámara Alta, luego de pasar por la Cámara de Diputados. Y esto permitirá, vuelvo y digo, un mayor avance de la República Dominicana en materia meteorológica, que es muy importante, muy importante. Claro. Porque somos una isla, como bien decía Pedro Mir, que está en el mismo trayecto del sol, pero está en el mismo trayecto de los huracanes. Y el tema de los radares, sumamente importante, porque aquí recuerden que hubo un tema con el tema de los radares que... Ahora en las inundaciones de noviembre, bueno, en los dos noviembres fatídicos, tanto del 2022 como del 2023, un tema que siempre sale a colación y que se hablaba sobre la necesidad de que tuviéramos y que no contábamos en esos momentos, eran los radares. Exactamente. Y más en esas zonas en donde está el desarrollo del turismo espujante, Puerto Plata, Punta Cana, es importante. Importante que como país sigamos desarrollándonos en esta materia más en tiempo de cambio climático. Y justamente en momentos en que se está transformando la... el instituto... no, la Oficina Nacional de Metrología en Instituto Dominicano de Metrología, pues entonces entramos en temas de que, bueno, hoy, precisamente hoy, entramos en verano, aunque lo sentíamos desde antes, pero aquí... En verano, ahora entramos en verano. Entramos en verano, porque aquí solamente hay dos temporadas del año, se siente el verano y el infierno. Entonces, creo que vamos a entrar de verano, pero en el infierno, porque está haciendo mucho calor, precisamente ese calor que levanta mucha preocupación a los expertos meteorológicos por la formación de huracanes y que precisamente ayer ya inició la temporada ciclónica, se estrenó con la tormenta Alberto que está azotando en México. Al menos tres muertos se registran en México, producto de esta primera tormenta de la temporada de huracanes del año que los pronósticos indican que será la más intensa de todos los tiempos. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Germán Marte, que se integra con nosotros. Muy buenos días, queridas compañeras, Indiras, no, Indira, Indira Suero, Indira Navarro. Muy buenos días, queridas compañeras. Un abrazo desde la sana distancia a nuestra querida Edith Febles, que está tomando unas merecidísimas vacaciones. Un saludo caluroso, fraterno a todo el pueblo dominicano, especialmente a los que deciden informarse a través de este subprograma El Día. Aquí estamos, al pie del cañón, 20 de junio. 20 de junio es una fecha significativa, una fecha histórica de la República Dominicana. Un día como hoy desembarcaron por Puerto Plata, Maimón y Estero Hondo, el segundo grupo, o el segundo y tercer grupo, o el segundo grupo de los expedicionarios de la raza inmortal. Como ustedes saben, un primer grupo llegó a un avión por Constanza. Estos llegaron, hubo un percance, hubo una serie de situaciones con las goletas, con las naves en las que vinían los barcos desde Cuba. Y bueno, lo estaban esperando. Uno de ellos, uno de esos comandantes, era precisamente abuelo o bisabuelo de Virginia Antares, Juancitos Rodríguez. Ah, sí. Juancitos Rodríguez. De Virginia y de José Horacio Rodríguez. Y de José Horacio, cierto. Hay que destacar que era gente, muchos de ellos, gente de clase media, pero que sabía que había muy pocas probabilidades de triunfar. Y sin embargo, vinieron, como dice el documental de Fernando Quirós, hacia la libertad o hacia la muerte. Cierto que perdieron en plano militar, fueron derrotados, pero dejaron sembrada para siempre la semilla de la libertad. Y si hoy podemos hablar, si usted y nosotros podemos hablar libremente, bueno, que oiga el que quiera oír, y que vea el que quiera ver, y que sin miedo, sin miedo, al menos sin miedo, se debe a gente como esta. Así es que hay que recordar siempre a nuestros antepasados, especialmente a los que se sacrificaron, para que hoy tengamos, quiera así o no, con todos los efectos que tiene, un mejor país. ¿Tú sabes que me abonó, sí? Sí, sí, no, discúlpame, no, porque era pasar a otro asunto que quiero tocar brevísimo. Brevísimo, brevísimo, sé que no está en el guión, pero me quiero salir del guión, como casi siempre yo me salgo del guión. Tiene que ver, solo, 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 señores, para que dediquemos un minuto a reflexionar sobre la realidad de miles de ciudadanos laboriosos que se dedican a la vigilancia. Un abrazo, tengo muchos amigos guachimanes, siempre converso con ellos, y la mayoría, con lo que he tratado, por supuesto que habrá gente de todo tipo, son 22 mil lo que hay. Hay un trabajo de Sorange Batista en el periódico Hoy, la edición de ayer, y hoy editorializa ese diario sobre la vigilancia privada. Hay, habrá que reflexionar en algún momento, son, si usted quiere, los más desamparados de todos los empleados. Oiga bien lo que estoy diciendo, es el último de la fila, y sin embargo, hace una labor fundamental, fundamental. ¿Qué pasa con mucha de esa gente que no tiene ni hostia? Así, ni hostia, quiero decir, tiene lo mínimo, cobra un salario, qué sé yo, menos de 20 mil pesos, que no da para nada. Y en horarios con jornadas, con jornadas muy extensas. De 12 horas, y oye una cosa, que me lo dijo uno recientemente, y yo dije, diache, vale, y yo que creía que yo era un matatán trabajando, yo creía eso. Y me dice, bueno, mi relevo no llegó. Ah, ¿tienen que seguir de largo? Sí, pero ¿para qué tiene un supervisor? Profesor, entonces, yo quiero que en algún momento las autoridades, porque eso es del Estado, piensen en este ejército, porque un ejército, 22 mil personas, mal contado, como dicen, habrán algunos que no estén ahí, 22 mil personas, con condiciones, no solo que salario mínimo, sino, ustedes ven el uniforme que algunos de ellos tienen, o muchos de ellos tienen, eso se lo descuentan. Oigan, oigan qué abuso, la compañía generalmente es de un militar retirado, que se gana el bollo, que cualquier compraventa o pequeña fábrica o lo que sea, o una empresa privada grande o pequeña, tiene que pagar un dinero bien fuerte a ellos. Y ellos entonces le pagan a ese guardián una miseria, una miseria, pero está bien. Tú dices, bueno, ganan poco porque tienen poca preparación, lo que sea. Sí, pero hermano, por lo menos la dignidad, por lo menos, por lo menos que haya un, qué sé yo, algo que le lleve la comida, algo que no le cobren el uniforme, que tenga un seguro, que si faltó uno, usted al menos pueda llamar al supervisor, ¿verdad? Y que le mande un relevo, 24 horas trabajando, ¿usted sabe lo que es eso? Es una barbaridad. Yo no le deseo a ningún hijo mío que trabaje con un huachimán. No, y con un arma, y con un arma, sin descanso, con un arma, señores, eso es una bomba de tiempo en cualquier momento. Así que realmente hay que prestarle atención. Bueno, un abrazo a todos ellos, ellos saben a quién me refiero, a muchos de ellos que son mis amigos, con los que converso cuando tengo el chancecito para saber de cómo va la familia, cómo va la cosa. Hay muchos de ellos que sí, que no le va tan mal, porque en las empresas a veces le dan ayuda, no la compañía de seguridad, porque los que están trabajando directamente con una empresa, a eso les va un poquito mejor, o con la familia, o en los residenciales, a veces les va un poquito mejor porque siempre hay un vecino que, tú sabes, le deja caer algo. Pero la verdad que me conmueve esa historia de gente, de gente generalmente, gente envejeciente, Indira. Sí, claro, claro. Generalmente. Gente envejeciente que no ha encontrado otro trabajo o que tiene que recurrir a eso. Tú comentabas, Germán, ahorita, cuando te referías a la fecha del 20 de junio, al significado histórico que tiene, que parte de eso tiene mucho que ver con la libertad que tenemos aquí, que gozamos con una libertad en República Dominicana. El esfuerzo de esas personas y otras en fechas, en momentos de la historia diferentes, tiene mucho que ver con cómo nos desempeñamos ahora mismo. Y parte de ese ejercicio de libertad, de decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con algo y yo voy y me planto frente a las autoridades y exijo y pido mis derechos o trato de luchar por ellos, es lo que ocurre ahora en el Tribunal Superior Electoral. Nosotros, la semana pasada, yo presentaba una serie de audiencias que conoce ese organismo porque uno piensa que las elecciones del pasado 20, del 16, ¿cuándo fueron las elecciones? El 19 de mayo. El 19 de mayo, sí, sí. El 19 de mayo, las elecciones. Hace un mes. Hace un, ah, bueno, sí, hace... Un mes y un día. No, ayer se cumplió el mes. Se cumplió un mes y un día. Exacto. Uno piensa generalmente, bueno, las elecciones del 19 de mayo pasaron, ya salimos de eso, ya se está pensando incluso en cuáles van a ser los presidenciables en diferentes partidos, pero ¿qué pasa? Que todavía hay personas, instituciones partidarias que están ante la justicia demandando reconteo de votos, que se busquen las boletas, que se revisen las urnas, etcétera. Esto, a pesar de que la Junta Central Electoral dictaminó ya cuáles son los resultados y, por ende, quiénes fueron los ganadores de esos comicios. Entonces, en el día de ayer, estos procesos continuaron ante el Tribunal Superior Electoral, una audiencia de unas seis horas en las que fueron diferentes abogados y también esa parte de la defensa que se presenta de acuerdo a la Junta Central Electoral. Entonces, yo quisiera, primero, reiterarles que estos procesos todavía siguen y que habría que preguntarse, y esto lo responderé luego de que veamos algunos momentos de ayer, ¿qué pasaría si el Tribunal Superior Electoral dice, bueno, usted sabe que en esa demarcación es cierto, lo que usted pide, lo que usted exige es cierto, usted ganó, entonces hay que hacer algo para atrás, ¿hay que hacer algún reconteo o hay que quitar al que ya se eligió como ganador? ¿Tú te imaginas? Ahí sí. Desmóntese que no va, no se ponga el traje para el 16 de agosto. Ay, mamá, y hay gente que ya compró su trajecito blanco. Sí, claro. Vamos a ver, Germán e Indira, algunos momentos de la audiencia de ayer. Específicamente tenemos aquí a Eduardo Hidalgo y también a José Amable Cordones. Demanda en reconteo de las boletas electorales de en cada colegio de la circuncisión número 3 de Santo Domingo Oeste. Demandante Eduardo Hidalgo Abreu, demandado, Junta Central Electoral. Nosotros queremos hacer uso de un depósito en audiencia en el día de hoy. Está acá, en donde nosotros presentamos las 573 actas del municipio de Santo Domingo Oeste, donde también nosotros presentamos las diferentes situaciones que derivan de este conflicto, de esta situación que agravia la voluntad popular, en donde nosotros detallaremos. Son ocho anexos en total y, a su mayor parecer, presidente. Magistrado, nosotros estábamos en condiciones de concluir, pero si se va a producir un depósito de documentos, la regla mandaría que entonces sea place para que nos lo comuniquen a nosotros y nosotros poder defendernos. Recurso de apelación de la decisión de la Junta Electoral de Higüey sobre el recuento de votos nulos y observados y revisión de votos. Recurrente, o sea, amable Cordones. Recurrida, Junta Central Electoral. Bueno, el abogado que se presentó al principio es el abogado de Eduardo Hidalgo. Germán me preguntaba, ¿y Eduardo quedó o no? Eduardo, que pertenece al partido de la Liberación Dominicana, no quedó. Él es actualmente diputado de la circunscripción número 3 de Santo Domingo, pero él recurre, se presenta ante el Tribunal Superior Electoral. Su defensa se presenta para exigir aquí el tema del reconteo de votos. En el caso de José Amable Cordones, quien representa al partido La Fuerza del Pueblo, él es candidato a diputado, bueno, era candidato a diputado por ese partido, él pide también recuento de votos nulos y observados y revisión de votos, esto en Higüey. Entonces, veamos ahora a Pedro Abad y, bueno, regresemos luego conmigo. Vamos con Pedro Abad. Solicitud de revisión de todas las boletas a nivel de diputación en la circunscripción número 1 de Santo Domingo Oeste. Demandante, Pedro Abad. Demandados, Junta Electoral de Santo Domingo Oeste y Junta Central Electoral. No conocemos nada del expediente. Vamos a pedir un aplazamiento para nosotros actualizarnos de la situación. Su posición. Es una posición de derecho, magistrado. Si no conoce el expediente, lamentablemente, aunque quisiéramos concluir, no sería propio, ¿verdad? En el caso de Pedro Abad, él representaba a la circunscripción número 1 de Santo Domingo Oeste. Domingo Oeste y pide también revisión de todas las boletas en esa demarcación. ¿Qué pasa con este señor? Que sería la cuarta audiencia, que se conozca, porque ya se movió para el jueves 27 de la semana que viene. Pero, de nuevo, es la cuarta audiencia, entonces corre el riesgo. Por ejemplo, ustedes veían ahí que su abogado no conocía del expediente, entonces corre el riesgo. Indira se como que, ¿qué? Sí, corre el riesgo. Eso es ilógico que tú te opongas a una decisión de la Junta Central Electoral, de los votos, de los resultados. Yo no entendí eso. Y no conozca su expediente. ¿Qué pasó, abogado? No entendí. No entendí. No sé si fue que le pusieron, le cambiaron de abogado o qué, pero está... No entendí. Eso como que, ¿qué? Esos son de las... muchas veces, ¿no? No digo que ahora ni que siempre, pero son de los artificios, ¿cómo se llama? Los arismos que hacen los abogados para ganar tiempo a veces. Bueno, pero el tema es que no... Hay gente que ya cuando le van a... dice, bueno, no tiene abogado y se retira el abogado y entonces tiene que venir otro abogado. No conozco el expediente, ¿sabes? Lo que pasa es que no hay tiempo para ellos y porque ustedes, bueno, ya el 16 de agosto viene ahí. En caso, y a eso doy respuesta también, a qué pasa si se revierte la decisión de la Junta, etc. El 16 de agosto está ahí. Entonces, en caso de que pase, que la Junta Central, el Tribunal Superior Electoral decida que en tal demarcación, el candidato que se emitió como ganador, no, y es el otro, el que recurrió ante el Tribunal Superior Electoral. Ellos tienen que entregar eso y eso tiene que constar antes de que se juramente el candidato electo. Entonces, una vez después de que esa persona se... si esa persona se juramentó, ahí no se puede dar una decisión diferente o no puede el otro, aunque tenga los votos y demás. De acuerdo a lo que yo preguntaba ayer, ya una vez se juramenta el 16 de agosto, ese anterior candidato a diputado, ya hasta ahí llegó. Y hay un plazo fatal, eso me indicaban ayer, para el Tribunal Superior Electoral, antes de que la Junta Central Electoral emita esos certificados. Tengo aquí, por ejemplo, la Junta Central Electoral tiene que entregar los certificados a todos los elegidos y se envía al Congreso esas actas. Entonces, eso sería para la segunda semana de julio, más o menos. Ya hay una resolución de los ganadores, pero si alguien ganó, entre comillas, si el 16 de agosto, antes de la juramentación, el Tribunal Superior Electoral dice, no, ya, hasta ahí llegó. Pero si se juramenta esa persona, ya no tiene objeto esa denuncia. Eso me acuerda a los matrimonios, usted se opone. Si alguien se opone a este matrimonio, que lo diga ahora o calle para siempre. Señores, es un matrimonio. Hay gente que no calla ni ahí ni nunca. Sí, esto parece como un matrimonio, pero ciertamente tiene que resolverse antes. No tiene que resolverse, no podemos tener eso. Tiene que resolverse antes del 16 de agosto, y el que no tenga abogado, que lo ponga ahora para que no haya ningún tipo de contratiempos. Pero, en donde sí hemos tenido como un tipo de revés, y qué bueno que hoy, siendo jueves, y para los que son muy... Un momento, Indira, por favor. Ah, ok. Me falta un caso. Ah, ok. Ajá. Vamos, antes de continuar con lo que iba a Indira, yo quisiera tener un caso, porque es un caso, en cierto modo, cercano, pero no tan cercano, porque yo sé que Germán no tiene que ver con eso, pero fue en Esperanza. Entonces, no quería dejar... Yo estaba allá el sábado, el domingo. No quería dejar de lado este caso. No, no, no lo deje, no lo puede dejar. El PLD, en la Esperanza. Vamos a ver qué pasó en la Esperanza, porque, en Esperanza, mejor dicho, porque todavía continúa... En mi querido pueblo. Sí, pero todavía está en el recorteo de votos, y que no, que fui, que yo fui, que ganó, etc. Entonces, por favor, señor director, veamos este caso. Recursos de apelación contra 1, resolución 005-2024, dictada por la Junta Municipal de Esperanza, en fecha 24 de mayo del 2024. 2, resolución número JE-004-2024, dictada por la Junta Electoral de Laguna Salada, en fecha 24 de mayo de 2024. 3, resolución sin número emitida por la Junta Electoral de MAO, en fecha 21 de mayo del año 2024. Recurrentes, Partido de la Liberación Dominicana, y la señora Dolores Emilia Fermín Beltrán de Durán, alias Loli. Recurrida, Junta Electoral de Esperanza, Junta Electoral de Laguna Salada, Junta Electoral de MAO, y Junta Central Electoral. El tribunal está apoderado de cuatro expedientes, generados por cuatro recursos de apelación contra tres actos distintos. Es bueno que esto quede en el aire, ahí a un ladito. Porque parecería que todo está normal, y nosotros vamos a demostrar que no. Que procesalmente aquí se ha incurrido en un conjunto de inobservancias que afectan estos recursos, que impiden el conocimiento del fondo de cada uno de ellos. En cuanto al fondo, de los padrones, o como dice la parte recorrida, representante de la parte recorrida, que se trataban de los padroncillos del PLED, esos tiempos pasaron. El partido como el partido de la liberación dominicana, y todos los partidos, ninguno usa padroncillos per se. Ninguno usa padroncillos per se, porque desde el principio trabajan conjuntamente con las juntas centrales. Bueno, esto fue parte de lo que ocurrió en el día de ayer en el Tribunal Superior Electoral. Les recuerdo, fue una audiencia de alrededor de seis horas. Alrededor de seis horas, conociendo también otras demandas, pasó el Tribunal Superior Electoral, y continuará durante estas semanas, porque todavía hay personas que no están de acuerdo con los resultados de la Junta Central Electoral. Antes de pasar contigo, Indira, sí quisiera brevemente apuntar el tema de los fondos de los partidos. ¿Qué le toca a cada partido? Porque ahora, por ejemplo, ya tenemos que pensar en el presupuesto. ¿Hace falta mucho presupuesto en muchas áreas? Claro que sí, pero todavía hay que sacarle su plato aparte a los partidos, porque eso es lo que pide, lo que tiene la ley, lo que presenta la ley. Entonces, recuerden que de acuerdo al porcentaje de votos que obtuvieron en las elecciones pasadas, del 19 de mayo, es que se repartirá el dinero. Todavía es muy temprano para yo decir, bueno, al PLD le tocan tanto, exactamente, a la fuerza del pueblo tanto. Eso no se puede determinar, porque la cantidad de dinero que le toca se hace en base al presupuesto del próximo año. Entonces, una vez conozcamos el presupuesto de 2025, ahí se sabrá cuánto le toca a cada partido. Pero sí, se puede determinar qué porcentaje corresponde a cada organización. Por ejemplo, ya se sabe que el 80% del presupuesto quedaría en tres partidos. El PRM, Fuerza del Pueblo, y el Partido de la Liberación Dominicana. Los que pasaron del 1, pero no llegaron al 5%, al 5 de los votos, les toca un 12%. Entre ellos, ¿cuáles están? ¿A quiénes les tocaría un 12%? Por ejemplo, Partido Dominicanos por el Cambio, está también el Partido Justicia Social, que pasó del 1. Está, por ejemplo, Partido Esperanza Democrática, ese partido, ajá. Y también, pues, hay otros. En total son como unos 5, más o menos. Y ¿qué pasa? El Partido Revolucionario Dominicano, que pasa que les correspondía una mayor tajada, pero ahora con los resultados de los pasados, le toca una ñinguita. Quedó chiquitito, como dice el narrador. Chiquitito. Tiene Indira, ahora que tú dices eso, tiene que replantear su presupuesto. Y, finalmente, está a quienes les toca el 8%. De ese presupuesto que se haga, les tocará a algunos el 8%, y esos fueron los que ganaron, los que sacaron, entre 0.1 y 0.99. Ahí están partidos, por ejemplo, como Opción Democrática, frente, bueno, primero la gente, el Partido Demócrata Institucional. Recordemos que Patria para Todos y Todas sale, porque obtuvo unos resultados por debajo incluso de lo mínimo. Entonces, eso es lo que pasa a nivel electoral, Indira y Germán. Pero fíjate que es interesante cómo va cambiando la historia política con relación a lo que tú comentabas, Indira. De la transformación de partidos grandes a partidos minoritarios y partidos emergentes que ya pasan a desaparecer. Cómo esos ciclos en la vida política, en la historia política, se van agotando hasta perimir y desaparecer partidos políticos. Cómo las crisis internas de los propios partidos políticos, cuando tampoco meditan, sopesan, se analizan, se autoanalizan internamente. Cuando existen divisiones también dentro de esas organizaciones políticas, hacen que muchos de esos que comenzaron grandes, como el Partido Reformista Social Cristiano, PRCC, el Partido del Gallo, el Partido de Balaguer, el Partido Rojo, pues miren cómo ha quedado, como dijo Lila, Lila dijo, ya prácticamente ha desaparecido. Ha desaparecido el Partido Rojo, un partido que era antes hegemónico. El Partido del Hacho prendido, el PRD, con las situaciones después de la época de los sillazos, cómo luego entonces ahora pasó a desaparecer. El partido ahora del PLD, que debe de estar en autoanálisis internamente. ¿Cuál sería el futuro? Viendo este panorama que estamos viendo ahora reflejado como resultado de estas elecciones. Esto, señores, es motivo de mucho análisis y muy interesante a propósito. Pero interesante es, interesante es que hoy, como decía yo, jueves TVT, interesante es que recordemos a Quirinito. Y lo recordemos con la canción, no andaba muerto, andaba de parraga. Pero lo recordemos para prenderle una velita. Porque va a cumplir siete años. Quirinito es ese personaje que ustedes ven ahí, sobrino de Quirino, Paulino, el narcotraficante, pero también su sobrino también era un narcotraficante. Señores, aquella simulación. Y un sicario, un sicario también. Hombre, peligroso. Pero, pero, y aquella simulación de un cáncer en la lengua, que luego pasó a ser analizado, que tomó quimioterapias, se hizo, o sea, buscaron a un médico experto en oncología, y le dieron tratamiento supuestamente dentro de la cárcel. Luego, a través de una jueza de ejecución de la pena, pues fueron y lo llevaron, se lo sacaron de la cárcel y lo llevaron a un centro. Y ahí, pof, Quirinito murió de un cáncer en la lengua. Y hasta el día de hoy, señores. Bueno, con los habladores que era, digo yo, murió. Bueno, pues, les resultó buena la cosa porque. Eso parece una trama de una serie de Netflix. Oye, pero una serie de Netflix. Yo creo que aquí, como aquí hicieron la película, Asalto en Progreso, deberían de hacer la lengua larga del Quirinito. La lengua larga del Quirinito porque murió por un supuesto, un supuesto cáncer de lengua. Y hasta el día de hoy, siete años después, señores, no hay una persona detenida por el caso. La jueza, la jueza de ejecución de la pena de esa localidad, la jueza Aleida de Jesús Acosta, que fue suspendida por la Suprema Corte de Justicia, posteriormente fue restituida. El oncólogo sigue libre. Nada más fue investigado e interrogado. Eso quedó, señores, así. Teníamos esperanzas que luego, con la composición de este nuevo Ministerio Público, con el anuncio que hicieron de que tenían nuevos hallazgos. Recuerdo que Jenny Berenice hablaba de eso, que tenían nuevos hallazgos sobre la situación y el caso de Quirinito. Cuando íbamos a tener, hasta el día de hoy, mayores resultados de esa investigación, incluso hablaban la gente del DNI que tenían nuevas informaciones sobre el caso de Quirinito. Y el caso de Quirinito aparentemente sigue como el cuento, con la lengua larga y un muerto andando en parranda. Eso es un reflejo, Indira, de cómo funciona aquí el sistema de justicia y los escollos que todavía tienen que superar ese sistema de justicia. Porque ahí hubo muchas inobservancias, muchos procesos que fallaron completamente. Entonces, todavía tenemos ese caso de Quirinito que ejemplifica muchas veces lo que pasa por debajo de lo que se conoce ante el público en las salas de audiencia. Porque todo lo que ocurrió y el hecho de que todavía no se sepa lo que pasó con Quirinito o dónde está, es un reflejo de cómo funciona, de lo que tiene que superar el sistema de justicia. No se sabe dónde enterraron a Quirinito, no se sabe dónde enterraron a Quirinito, no se hizo un funeral a Quirinito. Quirinito murió y de por ahí mismo de que se lo llevaron a enterrar y no se sabe dónde está el cuerpo de Quirinito. La esposa de Quirinito tampoco se sabe dónde está. Entonces, ¿a dónde está el meollo del asunto? En un país en donde se ha demostrado que cuando se quiere, se puede, que cuando se quiere investigar y cuando se quiere dar con algún caso en particular, y las autoridades son bastante eficientes en este caso, parece, parece que podría ser un crimen perfecto. Bueno, nosotros tenemos Indira y Germán más contenido luego de la pausa. Tendremos luego de la pausa a nuestro compañero Uchi Lora, como siempre, con un comentario bien acertado sobre uno de los temas que pasan aquí en República Dominicana. Y también tendremos como invitado a Melanio Paredes. Ahora que hablamos de política, de reforma, de reforma fiscal, constitucional, de todo un poco, conversaremos con Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Nos vamos a la pausa con algunas imágenes del tránsito a esta hora. Vemos ahí a la Gómez, ¿cómo es? Gómez con Kennedy. Kennedy, sí. Gómez con John F. Kennedy. F. Kennedy. Sí. Esto es lo que pasa, ¿cómo se ve en estos momentos? Debe llamarse Juancito Rodríguez. Por eso digo, por eso enfatizo en John F. Kennedy. O Winston Churchill. Sí, sí. Y así, y así. Así que vamos. Guacanario está vivo. Vamos a una pausa y regresamos en breve con más del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!